En Europa este es un año de elecciones muy importantes. Se realizaron en Francia la semana pasada y en junio habrá elecciones en Gran Britannia. También sucederán en Alemania, la nación económicamente más fuerte de la zona del euro, donde se va a votar un nuevo chanceler en septiembre. Hace más que 11 años Angela Merkel está gobernando el país. La mujer que nació en la parte comunista de Alemania, pero que comenzó a hacer políticas después de la reunificación, y esto en un partido conservador liberal, se presentará una cuarta vez como candidata. En Alemania no hay un límite para ser candidato de un partido. Y también esta vez Merkel tiene grandes oportunidades para ganar. Su partido conservador, la CDU, está liderando en las encuestas. Y en las semanas pasadas los conservadores ganaron tres elecciones regionales importantes. El domingo pasado ganaron en Rhinania del Norte de Westfalia, una región que tradicionalmente está gobernando por su contraparte, los socialdemócratas. Mientras los socialdemócratas son destruidos, muchos votantes decían en las encuestas que habían votado el CDU por apoyo a Merkel, aunque ella no se presentaba como candidata en las elecciones regionales. ¿Por qué no se cansan los alemanes con su chanceler? Y es realmente verdad. Pues primero, mirando a las crisis internacionales, muchos alemanes se sientan internacionalmente bien representados con ella. Merkel siempre se ha presentado de una forma poco emocional y muy pragmática, así que se ha convertido en una de las líderes del Estado más poderosos del mundo. Las crisis internacionales preocupan mucho a los alemanes y les gusta que Merkel nunca parece nerviosa, así que la gente vota por ella por razones de estabilidad y porque ya la conocen. Segundo, esta vez Merkel tiene un contraparte bastante fuerte. Es socialdemocrata y su nombre es Martin Schulz. Él era el presidente del Parlamento Europeo en Bruselas. Schulz es carismático, muy pro-europeo y para nada protectionista, aunque quiera reglas para la globalización. A veces, en Alemania, a Merkel la llaman la canciller, la socialdemócrata perfecta, porque muchos de la izquierda querían votarle a ella, pero no lo hacen al final porque no les gusta su partido conservador. Así que no puede ganar votos porque está entre dos aguas. Un ejemplo, cuando Merkel se presentaba como candidata para las elecciones, esto fue en diciembre, parecía cansada, un poco inspirada. Para muchos comentaristas, la gente en la calle parecía como una mujer de ayer. y ahora, unos meses más tarde, no ha cambiado nada, pero ha ganado unas elecciones regionales importantes. Así que, ¿quién sabe cómo los electores van a pensar en otoño? Y esta también es la espera de los socialdemócratas que luchan para un cambio de gobierno en Alemania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!